Seguimos, seguimos con más canciones por ustedes La chiuana miski, que tal mes que se to' Pon al fancha su ampunior, ha que tal mes que se to' La chiuana miski, que tal mes que se to' La chiuana miski, que tal mes que se to' Buenas noches a su apuñol, aquí andan mi esquisito Buenas noches a su apuñol, aquí andan mi esquisito Y esa vueltita Dale cholita, dale cholita ¿Dónde está mi gente? 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 Los amigos de independencia, los amigos de alguien que se han venido, eso Así o sí, así o sí Dice Buenas noches a su apuñol, aquí andan mi esquisito Buenas noches a su apuñol Buenas noches a su apuñol Buenas noches a su apuñol Buenas noches a su apuñol, aquí andan mi esquisito Buenas noches a su apuñol, aquí andan mi esquisito Buenas noches a su apuñol, aquí andan mi esquisito Buenas noches a su apuñol, aquí andan mi esquisito Buenas noches a su apuñol, aquí andan mi esquisito Buenas noches a su apuñol, aquí andan mi esquisito Buenas noches a su apuñol, aquí andan mi esquisito Buenas noches a su apuñol, aquí andan mi esquisito Buenas noches a su apuñol, aquí andan mi esquisito Dale Florencio, dale A romper las cuerditas esta noche Buenas noches a su apuñol, aquí andan mi esquisito